Ratio, 0 Quintos Hermosillo, son, efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIG, lograron detener a seis hombres para que respondan por varios delitos relacionados con privaciones ilegales de la libertad en esta capital. La detención del grupo de presuntos delincuentes, se logró la tarde del miércoles pasado, alrededor de las dos horas, en una vivienda localizada sobre la calle del Platino en la colonia La Metalera. Desde hace meses, los investigadores pertenecientes al Departamento de Personas Extraviadas, les pisaban los talones a Cristian Eduardo, José Luis Adán, Jesús Alberto, a Aarón Fabian y Adrián Guadalupe, de 18, 24, 32, 36, 36 y 41 años de edad respectivamente. En base a una amplia carpeta de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado obtuvo una orden de cateo otorgada por un juez penal oral. Aseguran armas luego de ingresar a la vivienda, los elementos policíacos y peritos de la Fiscalía Estatal, aseguraron un arma de fuego calibre, 45 abastecida con siete cartuchos útiles, una más calibre, 9 milímetros con 10 balas útiles, así como varios envoltorios que contenían porciones de la droga sintética conocida como, cristal. Además, se encontraron dos bultos con marihuana, tres envoltorios con droga conocida como hachís, equipo táctico policíaco, chaleco antibalas, así como fornituras para armas de fuego, esposas metálicas, botas tácticas, cubrecaras y prendas de vestir con rastros de sangre. Los sujetos que aparentemente se dedicaban al parecer a levantar personas, fueron ingresados al Centro de Reinserción Social Hermosillo 1, en donde esperan ser juzgados. EXPJVFRUJUN, 2018